Una mujer de la tercera edad ocasionó un aparatoso accidente en la colonia Los Ángeles, luego de que se pasara un alto y quitara derecho de paso a un taxista, quien iba circulando con preferencia sobre la calle Adolfo López Mateos con dirección al sur. La mujer salió de la calle Vicente Suárez con dirección al oriente y se cruzó al paso del taxi. Quien aparece como presunta responsable es Carmina Escobedo Lozano de 68 años, quien conducía un vehículo Nissan Versa con placas FJL 8703 de Coahuila. Ella le quitó derecho de paso al vehículo Chevrolet Aveo, conducido por Luis Plata Escobedo. Por fortuna, ambos resultaron ilesos, solo presentaron golpes ligeros que no necesitaron la atención médica. La mujer manifestó que no logró ver el vehículo de alquiler y por ese motivo se pasó. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento para turnar el accidente a la autoridad encargada de asuntos viales, quien definirá la situación de los involucrados. Después se deslindarán responsabilidades para que se paguen los daños ocasionados, los cuales ascendieron a los 50 mil pesos. Efraín Maldonado, RCG Noticias.